seguimos con las entrevistas de camino al evento internet contra la obesidad estoy con un experto en marketing juan merodio cómo estás hola muy bien un placer encantado juan primero agradecerte la participación en el evento de verdad encantadísimo que nos acompañes nada por contar conmigo juan para la gente que no te conoce qué es lo que haces pues yo me dedico a emprender en internet y ayudar a empresas a utilizar internet y el marketing para ser más rentables eso es un poco como el resumen de lo que me dedico es bueno es bueno eso de poder explicarlo en una frase no en un en un tuit sí juan como sos español estuviste viviendo en colombia ahora está viviendo en canadá cómo ves los cambios en en cuanto a estrategias en cuanto a la forma de hacer negocios en cuanto a la mentalidad en cada uno de los lugares donde has estado pues mira la mayor el mayor hueco agujero diferencia lo veo aquí en en canadá y eeuu comparado pues el resto de experiencias que he tenido en españa o en otros países de latinoamérica sobre todo en el tema de la mentalidad porque para mí es lo más importante no y al final lo que veo y que muchas veces hacen que muchas de las empresas sean potencias mundiales aquí salvando las distancias con otros temas no me voy a centrar únicamente en el aspecto emprendedor es esa mentalidad es decir que invierten en las personas valoran el trabajo de las personas pero de todas las personas sea el puesto que sea saben que para ganar primero hay que invertir en recursos y en dinero y creo que esa es la final la clave de lo que yo estoy aprendiendo aquí no es decir la parte de sobre todas las empresas que la constituyen personas y que es muy importante que quien está trabajando junto a ti se sienta a gusto se sienta valorado se sienta contento y los inversores con 100 también en quien está haciendo aquí el negocio no te da no te da la impresión de que de qué parte de esa mentalidad es el no tener miedo a equivocarse totalmente totalmente es decir de hecho esto siempre se decía no dice no un inversor en eeuu sólo invierte en aquellos emprendedores que han fallado mucho en cambio si eso te va lo proyectos un país como españa y tú tienes cuatro fracasos no invierte en ti nadie estoy totalmente de acuerdo con eso es decir al final tenemos mucho miedo al fracaso y además queremos las cosas muy rápidas no es decir quiero empezar hoy y además hay algo que me gusta mucho y no y esto es un poco que el otro día lo comenté en una red social que no tenemos tiempo para hacer las cosas bien pero tenemos tiempo para hacerlas dos veces y creo que eso refleja mucho lo que no tenemos tiempo para hacer las cosas bien pero tenemos tiempo para hacerlas dos veces juan me lo odio muy bien muy bueno muy bueno mira yo he viajado algún kilómetro he volado alguna milla y y es algo que veo siempre el inversor tanto el inversor como como el como el emprendedor en los eeuu no está tan pendiente de digamos de de dónde vaya a fallar o con tanto miedo de lo que vaya a fallar sino sabiendo que va a fallar en algún punto está dispuesto a hacerlo lo más rápido y lo más económico posible es así y y de hecho eso que dices además de la confianza y te cuento un caso real de un amigo mío canadiense 26 años ninguna experiencia de negocio monta una idea y consigue más de un millón de dólares de inversión lo primero que le pregunto digo oye tú con este dinero aquí ahora la empresa tienes tú el control de la empresa haces lo que quieres o estás vendido a ese me dicen o no juan yo hago lo que quiero lo manejo como quiero etcétera etcétera bueno el resultado es que cinco años después la empresa ha sido comprada por una multinacional por varios millones de euros entonces esta es la clave no al final el que el que confían el que confían en él y no te están atando no te están diciendo no esto no lo sabes es decir ya está para qué te van a controlar te han dado pasta porque confiaban para darte pasta a partir de ahí para qué ponerte un collarín es cierto es eso confían en ti es que esa es la clave la confianza yo esto esto que te decía de equivocarse rápido de equivocarse barato es algo que sólo veo en en los mercados como australia eeuu canadá algo un poco en inglaterra en inglaterra son como más estructurados pero en todos sentidos lo llevan al al emprendedurismo como como lo vive el extranjero en tu caso la la persona que viene de europa a se sienta en en canadá hacer negocios como como te reciben muy bien la verdad es que muy bien lo que pasa que no es tan fácil al principio no te encuentras con cosas como que no valoran tu experiencia fuera del país hasta que tienes experiencia en el país y esto es muy curioso y es una cosa que sucede aquí es decir da lo mismo lo que hayas hecho en el pasado que hasta que tú no les demuestras que has hecho algo aquí que funciona y en ese momento es cuando te valoran toda tu experiencia no pero mi por lo menos mi experiencia personal o sea tu experiencia no existe hasta que no has hecho algo bien ahí y entonces existe todo correcto y eso es lo que me dijeron cuando llegué aquí y me costaba creerlo digo no 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 y es cierto y lo he comprobado después de dos años que esto es así no sólo en mi persona sino en personas cercanas cercanas mías eso sí cuando ya tienes experiencia local y valoran absolutamente todo y es el momento ya de crecer exponencialmente tienes una experiencia muy vasta en el mercado español tienes una gran experiencia en el mercado hispano cuáles son aparte de la mentalidad dentro del del mundo del emprendedurismo cuáles son las diferencias a nivel estratégico a nivel de biosincrasia en general entre los mercados que aquí no te cuesta aquí no pagas por emprender aquí no empiezas todos los meses por menos 300 euros aquí vale cero ser autónomo aquí los 30 mil primeros dólares están exentos de impuestos no y ahora me estoy poniendo al día en esto porque estoy montando una empresa aquí en canadá que lanzó entre semana la empresa está constituida es decir no te cuesta dinero emprender fomentan realmente el emprendedurismo creo que eso es clave entre otras cosas porque una empresa montar una empresa cuesta 200 dólares 300 dólares contra 3.000 euros aquí entre correcto cosa así es madre mía planes para el futuro juan pues planes para mi futuro mira pues yo quiero seguir estando por aquí un tiempo estoy ahora en trámites para trabajar como consultor para empresas en silicon valley por mis contactos lo cual me va a ser una gran oportunidad para aprender muchísimo porque son además grandes empresas conocidos por todos mi siguiente plan es formarme también siempre invierto mucho en mi formación en mi formación online y offline no según puedo y mi siguiente desafío es harvard donde pues lo comuniqué hace tres cuatro días me me cogieron en la business school lo cual me hace muchísima ilusión porque además voy a estudiar con uno de los profesores más prestigiosos en tema de innovación disruptiva no que es una persona a la cual yo sigo desde hace tiempo y creo que sobre todo bueno me va a hacer aprender mucho y tener nuevas miras hacia tanto los negocios que tengo como los que asesor a otras personas que bueno buenísimo el 1 2 y 3 de diciembre vas a estar con nosotros en internet contra la obesidad de que nos vas a hablar de contenido eso que todo el mundo quiere pero muy pocos hacen bien no realmente quiero hablar de contenido de cómo puedes crear una estrategia de contenido como realmente el contenido es una palanca de negocio pero de negocio totalmente y cuando hablo de negocio es conversión a ventas en cómo puedes hacer esta estrategia porque evidentemente esto no se trata de empezar a publicar en redes porque sí subir vídeos porque sí en youtube o publicar un blog sin ningún tipo de sentido pero tengo muchísimos casos que demuestran en distintos factores que el contenido es la base absolutamente de cualquier marketing digital y no digital si no hay contenido el resto no no te va a dar buenos resultados es verdad absolutamente cierto vos crees que podemos explicar en una hora de charla y que la gente entienda absolutamente con un modelo práctico que tiene que hacerse cargo de su contenido de crear su contenido sí totalmente porque al final lo que quiero dar son como varios tips o varias guías no que por lo menos le diga mal le tengo que hacer esto 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 y a partir de ahí que se pongan a trabajar y luego obviamente tienen que seguir investigando no pero esos primeros pasos si se los se los quiero dar no esos tips de cómo lo hago yo y cómo y cómo ve algo que está funcionando no al final luego está el factor prueba error que esto nadie no no tenemos una ecuación matemática que diga esto y el éxito está asegurado no pero si quiero transmitir todo eso juan muchísimas gracias en serio a ti muchísimas gracias por por sumarte por el apoyo y por esto que estás aportando volvemos a hablar en nada un mes y medio antes de unos días antes del evento a ver cómo cómo avanza tu ponencia y cómo tenemos la cosa lista para el lanzamiento por supuesto que sí muchas gracias a ti por todo gracias a ti un abrazo grande buen abrazo